... ...de festejo, digamos, por lo que implica este acto que, digamos, es muy importante, todos los actos son importantes, pero este tiene como un sentimiento especial porque es donde los niños de cuarto grado hacen la promesa a la bandera. Y se trabaja, digamos, en todos los grados, desde el nivel inicial, que ustedes después pueden ver las obras que han hecho, por ejemplo, a nivel inicial trabajó con los papás, que significaba la bandera, qué sentimiento tiene, lo mismo en los demás grados. Y también trabajando y rescatando mucho la figura de Belgrano, lo que representó Belgrano y lo que sigue representando para nosotros como argentinos. Destacar esto de los valores que él tenía, que con los chicos destacábamos, su humildad, el que a pesar que no fue militar, él se emprendió en las batallas, y, digamos, trabajó por una patria mejor, más justa. Lo de la honestidad, digamos, también destacábamos esto, que él donaba su sueldo de vocal por una cuestión de ética. Qué importante, digamos, y esto lo trabajamos, digamos, porque desde, digamos, qué importante sería contagiarnos de estas actitudes de Belgrano, tanto desde los gobernantes hacia cada uno en su lugar, porque es lo que le decíamos a los chicos, cada uno en su lugar puede hacer la diferencia y por una Argentina mejor, que es lo que nuestro prócer Belgrano quería. Trabajar el patriotismo. Exacto, justamente el patriotismo, este sentimiento de patria, de lo que significa para cada uno la patria, imitando lo que le decía hoy, lo que significó para Belgrano y que sería importante contagiarse de ese entusiasmo. ¿Y los chicos cómo responden? Bien, digamos, viste que siempre, digamos, es como volver a trabajar, el hacer el día a día, también relacionando con esto de la independencia, de los actos, digamos, anteriores. Es una cuestión de trabajarlo siempre y lo que le decía, los valores, trabajarlo a diario y destacando más en una figura histórica como fue Belgrano.